Mis amigas, mis amigos, los automóviles pueden ser aparatos muy útiles y cada año se implementan nuevos estilos, diseños, se aumentan caballos de fuerza y, por supuesto, el precio también cambia y aumenta. Es por eso que, para que conozcas más, Top 6 presenta Autos más caros del mundo. 6. Lamborghini Reventón. Tiene un precio de $1.610.000 con la marca inconfundible del toro italiano. Sus 21 unidades producidas alcanzan una velocidad máxima de 350 km por hora gracias a su motor de 650 caballos de fuerza. Los diseñadores en Lamborghini se inspiraron en los aviones más veloces para crear las líneas del Reventón, tanto que el panel de instrumentos tiene un medidor de fuerzas G. Fuera de sus trazos finales, este monstruo comparte motor y especificaciones con el murciélago LP640. 5. Pagani Sonda Zinke Roadster. De este vehículo solo existen 5 unidades en el mundo, pues su precio es de $1.800.000. Tiene bajo el cofre un motor Mercedes-Benz AMG de 678 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 345 km por hora. El Sonda Zinke Roadster es quizá el modelo en este conteo con una línea más de pista que de calle. Ideal para aquellos aficionados a la estética 100% deportiva. 4. Aston Martin 177. Es un automóvil superdeportivo producido por el fabricante inglés Aston Martin, que apareció por primera vez en el Salón de París en 2008. Su nombre hace alusión a las 77 unidades fabricadas de este modelo. Con un motor V12 de 750 caballos de fuerza, esta belleza inglesa es capaz de alcanzar los 350 km por hora. 3. Bugatti Bayron Grand Sport. El fabricante francés solo venderá 150 unidades de este Veyron, que se encuentra también entre los autos más veloces del mundo, con una marca de 408.84 km por hora y con un precio de $2.600.000. Suponemos que si uno puede darse el gusto de pagar esta cantidad por este modelo, bien puede pagar los $50,000 que cuesta el cambio de llantas. 2. W Motors Likan Hyper Sport. Un superauto digno de la extravagancia de los jeques árabes. Cuando uno se entera de que Likan, producido en los Emiratos Árabes por la libanesa W Motors, tiene interiores de piel cosidos con hilos de oro y diamantes alrededor de los faros. El que su motor de 750 caballos de fuerza lo dispare hasta 400 km por hora, pasa a segundo plano. W Motors, que tiene ahora su sede en Dubái, solo produce 7 al año, y están destinados a los mercados de Medio Oriente y Asia. Y por este ejemplar, se paga $3.400.000. 1. Lamborghini Veneno. Este es el Lambo más caro jamás creado. Su motor V12 de 6.5 litros genera una potencia de 750 caballos y a bordo de este monstruo, se pueden alcanzar los 355 kilómetros por hora. Por el ejemplar, se paga $4.000.000. Y por si te interesaba, solo 3 unidades fueron producidas y ya están vendidas. Simplemente conocer estos ejemplares no estaría nada mal. ¿No crees? Cuéntanos cuál te impresionó más. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage Top 6. Un millón de gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Te invito para que conozcas mi canal que se llama En un Minuto o Más, donde de forma breve te platico temas de sexualidad y curiosidades. Te recomendamos el siguiente video. Sirenas, realidad o fantasía. Enviamos cariñosos saludos a... Y recuerda, yo soy MAP. Marco Antonio Velásquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!